trabajando aunque ustedes no lo crean aquí preparando una base media loca una base media loca esta pasajera porque para marisol lotero viene tipo monja así que todo bien con marisol de lo va a venir como monja cantando piano solo y para la niña piano solo pero ella es tanguera entonces vamos a ver no sé eso es para la niña en sala cuando quiere pero le vamos a hacer la vida un yogur que tú crees carlito le hacemos la vida un yogur a la niña cuando quiere la va a ser la vida un yogur eso lo que va a meter su tanguera arriba de eso no la va a salvar ni el médico chino